no estimada audiencia no son chocolates o maquillaje lo que lo que veremos el día de hoy pues vaya aunque parece que si lo fuera no lo son algunos ya sabrán qué es esto porque ya ha sonado bastantito en algunos grupos de audio en algunos foros de audio mencioné en su momento que yo no me preocupo pues por hacer unboxings aunque bien si llego a mencionar algunas cosas que vienen en los accesorios además de los propios audífonos si es que la presentación valió la pena lo mencioné en mi vídeo de los thai audio legacy 3 tal vez tal vez este será el único unboxing que haga en el canal pero créanme es porque vale mucho la pena la experiencia de apertura es peculiar creo que parece de todo excepto audífonos pero sinceramente valen mucho mucho la pena freya freya de quinera tienen una espectacular presentación diría que no habrá más palabrería y que vamos a comenzar con el unboxing pero créanme sí sí lo va a ver lo vale lo vale muchísimo vamos a abrir esta caja para ver su contenido y ver qué es lo que contiene aprovechamos que tenemos acá unos pequeños hoyitos no soy muy bueno al abrir esta clase de cosas sinceramente no lo soy ok muy bien aquí están perfecto hacemos a un lado esto y esto tampoco lo queremos por aquí ok bueno repito una muy bonita presentación parece parece otra cosa pero no no parecen audífonos como tal vamos a abrirlos por acá si es que escuchan truenos lluvia y demás es completamente normal está lloviendo muy bien desde aquí ya tenemos también una parte de su presentación hecho con elegancia envuelto en la perfección gracias por elegir quién era wow de verdad son presentaciones bastante bastante bonitas muy muy bonitas vamos a guardar esto acá a ver si lo dejan ahí está si lo dejo make it click make it clear make it real community join us es una tarjeta de presentación las redes de quien era obviamente para seguirlas ahí tenemos a facebook instagram y obviamente la página oficial de quien era y unos códigos qr para poder dirigirnos a ese punto ok bien bueno esto lo dejamos aquí a un lado freya el amor y la belleza es mi bello vaya tenemos varias cards de presentación son como los anuncios reiterados de la estelar en una puesta en escena o como cuando una fábrica de trufas de chocolate inicia la presentación de los sabores de todos los sabores que vas a encontrar en la caja y el contexto de cada ciencia que llegan a ocupar dios dios mío muy bien leamos freya en la mitología nórdica tiene una gran energía para atraer amor y belleza la gente queda impresionada con su incomparable belleza ella es hermosa y vívida así como valiente en algunas ocasiones lo podemos ver colocarse seductivamente su vestido glamoroso pero también podemos verla en su gloriosa armadura esto créanme que va a continuar freya tiene la belleza del rojo la ternura del púrpura y la valentía o nobleza del oro y se unen en un rico conjunto de luz y colores ok muy bien en ocasiones la valerosa y valiente luz azul emerge en la noche brillando fuertemente esto en la versión oscura es una diosa prometedora de doble rostro o de bueno sí de doble rostro los artesanos de quinera usan técnicas únicas para concentrarse en pintar la cavidad entera de cada iem de cada auricular lo cual toma tres horas por pieza tres horas por pieza para convocar con éxito esta belleza esta bella y valiente diosa muy bien en manuscrita tenemos aquí en la mitología nórdica freya es la más hermosa diosa entre los dioses en cargo del amor y la belleza ninguno de los dioses es tan elegante como freya su cabello dorado es tan brillante como el sol y sus encantadores ojos son azules como un cielo despejado sus cosas favoritas o sus elementos favoritos son la música el verano no perdón la primavera los flores y las plantas y el brillo de las hadas quienes viven en esta tierra mágica por si queríamos algo ostentoso pues justamente ahí lo tenemos ok bueno ahora aquí tenemos otra carta de presentación nuevamente en la parte principal notamos lo que más lo que más destaca dentro de esto señalan que son auriculares pintados a mano por completo hola soy cintia la artista la artista líder de quinera de quinera audio y diseñadora de freya ok en mis ojos freya era más que un producto además de su cautivador sonido su encantadora belleza ella está infundida con vitalidad y pasión luz vibrante que brilla incluso aún en la oscuridad ok bien freya es la diosa del amor en la mitología nórdica también asociada o regularmente asociada con la feminidad y la primavera así que he escogido el color primario como rojo y púrpura para convocar su belleza y en adición de un toque dorado para simbolizar su vida de lujos o su vida ostentosa no obstante el otro lado de freya es un símbolo de guerra liderando a otras valquirias para recibir aquellos que murieron en batalla hacia el salón de odin el valhalla así que le di a ella también un tono negro una armadura en tono negro con brillos y con su favorito polvo opulento dorado fluyendo o uniéndose juntos en los anillos azulados de júpiter milagrosamente brillando a través de el cielo nocturno ok les digo que esta presentación de verdad vale vale mucho la pena ahora desde que soñé en freya o desde que soñé con la imagen de freya y decidí proceder con esta idea durante la fase inicial del producto he estado alrededor de tres meses en nuestro salón de pintura experimentando o probando con muchos diseños y técnicas de pintura a mano alzada y finalmente estableciendo estas representaciones duales para ustedes ahorita les menciono a que se refiere esto esto es más que un producto y se nota muy muy bien sinceramente espero que les guste que les encante freya traductor ok traductor patrick muy bien pues gracias patrick por esta traducción tan 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 hermosa sinceramente es como para descolgar para colgar perdón en un cuadro completamente y no es sarcasmo yo sé que a algunos tal vez no les interese esto no les vaya a interesar esto pero como lo mencioné en los bush hay que reconocer donde hubo cariño donde hubo amor y aquí hubo muchísimo muchísimo amor si pusieron empeño en esto por supuesto que es de apreciarse si tan solo reconocí yo el lopoti andrians de los blond como diablos no voy a reconocer esto por supuesto que voy a reconocer esta dulzura y espero que tengan sus pañuelos a un lado porque aún no vemos lo mejor si con los wush levantaron los dedos meñiques creo que aquí también van a levantar los dedos meñiques de los pies muy bien tenemos otra pequeña etiqueta en esta parte de acá manual de instrucciones me imagino si un manual de instrucciones perfecto y desde ese momento ya notamos los accesorios aquí en esta parte está la herramienta de limpieza la clásica con el cepillito ok pues esto es muy muy clásico aunque se salió del lugar yo creo que ahorita con los movimientos que hicimos y bueno también tenemos un adaptador de 3.5 6.35 milímetros en dado caso que queramos utilizarlo con equipos profesionales casi no se distingue bien por la luz y por el mal enfoque pero tiene el logo de la marca vamos a ver si enfoca un poco mejor no creo que no logra enfocar bueno son cosas que tal vez no nos preocupan ahorita pero que añadan este detalle también es bastante bastante bonito muy muy bonito en realidad silica eso no lo vamos a necesitar aquí podemos observar una de las pequeñas sorpresas que tenemos tenemos un adaptador de conexión lightning a 3.5 milímetros de igual manera está muy bien que añaden esto yo no tengo como probarlo pero si tengo alguna persona que lo puede probar muy bien y vaya los puedo apantallar realmente está muy muy bien yo lo puedo probar directamente pero conozco una persona que está muy muy ensimismada con los bows con unos bows creo que son soundtrue creo que repito son buenos no critico en ese punto pero creo que va a quedar encantado con esto y además tan solo lo puedo apantallar con unos blond entonces en este punto creo que no hay ningún problema tenemos aquí una pequeña etiquetita donde señala que tenemos unos tips por final audio los de edge los estilo edge o los tipo E los tenemos aquí muy muy bien y pues bueno son justamente estas blanquitas que tenemos aquí se sienten bien se sienten de muy muy buena calidad imagino que se van a sentir muy muy cómodas dentro dentro del oído muy bien bueno ahora tenemos esto de acá esto de acá es un case es un case rígido no sé qué material sea esto no sé si se siente muy muy rígido pero es un muy bonito diseño y de igual manera se acompañan los mismos logos de la marca bueno no los logos sino los slogans de la marca y sobre todo quién era es un diseño muy femenino muy acorde a toda esta representación digna por supuesto de Freya pero de verdad está muy bien cualquier otra persona que lo que lo pudiera ver pensaría que tal vez aquí se guarda un espejo maquillaje o no sé se imaginan que viniera aquí un espejo no no realmente no no lo tiene pero se siente muy bien a la mano muy resistente y el diseño también está muy muy bonito no sé qué material sea sinceramente pero está muy bien y de hecho se percibe bien bien hecho vamos a ver que contrastará con todos los case que tenemos aquí sinceramente va a contrastar muchísimo pero está bien un poquito difícil de mover y produce un ruido medio medio raro por aquí ok bien bueno pues tenemos aquí más puntitas puntas de igual manera Final Audio pero estas parecen más estándar de color negro imagino que han de venir una de cada tamaño ok antes del cable tenemos otra gran gran sorpresa otro dongle este es para USB tipo C y aquí tenemos obviamente de 3.5 a USB tipo C de igual manera tenemos el logo de la marca pues quién sabe cómo suene no creo que sea tampoco la gran cosa pero el hecho de que venga aquí está muy bien de verdad se aprecian esta clase de detalles este sí lo podemos probar así que creo que no vamos a tener tanto problema con este punto y es muy bueno que incluyan este set ahora vamos a ver aquí un cable ya vemos que es de conexión de dos pines un cable pues se ve bien se ve bien un poquito delgado es de dos núcleos creo de cuatro núcleos es de dos núcleos solamente pero se ve bien de igual manera una bandita de velcro que tenemos por acá y pues un jack un jack estándar cubierto con este protector pues se siente bien se siente bien que creo que esto sí deja un poquito de sabor un tanto agridulce pero vamos a ver qué tal les va a estos cables a a estos Freya luce bien eso sí se siente resistente pero un poquito delgado pero creo que creo que en este punto está bien bueno ahora sí la estrella principal de todo esto vamos a ver si se puede a ver aquí ok y de este lado un poquito duro ok 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 a ver vamos a ver que esta cosa enfoque bien y de verdad que es un desastre en este momento por la luz que estamos teniendo pero miren estas bellezas y aún no le he quitado un plástico protector que tiene de verdad que miren lo mismo que los gush como son diseños pintados a mano vienen diferentes los auriculares no vamos a tener nunca un par igual así que en ese punto vamos a tener ciertas diferencias pero el diseño se conserva y de verdad yo desde hace mucho estaba esperando estos son hermosos sinceramente y nuevamente repito odio odio no tener una buena cámara y que ahorita no sean las mejores condiciones pero yo no tenía la paciencia para para esperar quería hacer esto inmediatamente de verdad lucen increíbles estaba muy indeciso si escoger estos o la versión rosa los rosa también se ven muy bonitos son tanto distinto a lo que a mis estándares como puedo decir pero aún así se ven increíbles se ven muy muy bien este voy a subir algunas fotos en el instagram porque de verdad lo merecen lo merecen completamente decanté más por los negros porque los otros ya tengo un color este claro con bueno con un diseño claro que son los bush entonces para para que contraste un poco para que sea diferente por eso quise quise este seleccione estos estos de este de este color color negro entonces son una enorme enorme belleza a ver si puedo subir un poco el brillo a ver si mejora un poco la imagen de verdad hubiera encontrado un mejor momento pero las condiciones climatológicas en este momento no permite que sea adecuado de hecho estuvo un poquito nublado al menos por acá pero solo vean esto dios mío de verdad que es increíble aquí tiene por supuesto el nombre de freya y aquí el distintivo de quinera es una resina también muy bonita muy muy bonita se ve resistente pero no quiero averiguar qué tan resistente lo son sinceramente no quiero hacer eso bueno pues el video de estas bellezas va a tardar como unos dos años más o menos no es cierto no va a tardar tanto pero pero si va a tardar un poco pero de verdad ya los quiero escuchar hay algunas otras cosas que hacer y es un poquito difícil hacerlo pero sinceramente quinera se lució con este modelo se lució hay otro modelo que es el baldur si ven que esto es una belleza la otra es como esa contraparte este pero ya es de un costo bastante elevado entonces ese ni en sueños los vamos a tener aquí no lo vamos a tener aquí para nada pero de verdad estoy impresionado es obvio que yo ya había visto un unboxing de estos auriculares yo ya lo había visto anteriormente pero créanme que esa emoción de de poder tenerlos aquí no se fue no se fue al contrario estoy muy emocionado y no sé si lo están escuchando pero de verdad estoy bastante emocionado con estos vamos a hacer algunas pruebas obviamente vamos a ver cómo se comportan algunos foros mencionan que se comporta muy bien pero pues vamos a ver qué pasa con nosotros entonces muchas gracias por ver este video de verdad aprecio que lo puedan ver y que también puedan apreciar todo esto no sé si sea el único unboxing que voy a hacer pero yo creo que sí porque vale muchísimo la pena de verdad lo vale muchísimo y bueno así que estén al tanto de lo que vamos a traer más adelante lo que vamos a traer y lo que vamos a traer